Este sábado en Las Vegas, Naoya Inoue saltará al ring en busca de su principal objetivo, ser el dueño indiscutido de las 118 libras. Para ello, el campeón de la AMB y FIB debe enfrentar en primera instancia al filipino Michael Dasmarinas, retador obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo, teniendo en carpeta también futuros enfrentamientos contra Lonito Donaire, campeón del CMB, y John Riel Casimero, monarca de la AMB. El monstruo, nacido hace 28 años en Sama, Japón, es uno de los dignos representantes del boxeo oriental, dejando en alto el nombre del país del sol naciente en cada combate que protagoniza. Desde su debut del 2 de octubre del 2012 con knockout ante el filipino Chris Onomayao, Inoue se ha caracterizado por el poder de sus puños y la búsqueda constante de terminar sus peleas por la vía rápida. 20 victorias, 17 de ellas por knockout, así lo confirma. Su estela de éxitos llegó casi enseguida. En su sexta pelea profesional desarrollada en 2014, noqueó al mexicano Adrián Hernández en Tokio para conquistar el cetro mini mosca del CMB, el cual retuvo exitosamente ante Samartlek, coquetín. Otra de sus víctimas fue el argentino Omar Narváez, al que venció para obtener el título de la AMB en el peso super mosca, dominando esta categoría entre 2015 y 2017 con 7 defensas exitosas. En 2018 llega al peso gallo para enfrentar al británico Jamie McDonnell, campeón de la AMB, quien había insistido en que el monstruo jamás había enfrentado a un rival como él. El resultado, knockout en el primer asalto para que Inoue dijera, soy campeón en una nueva categoría. De ahí en adelante, rivales como Juan Carlos Payano, Emanuel Rodríguez, Nonito Donaire y Jason Moloni sucumbieron ante el poder del japonés que sigue hambriento de victoria e historia. Y esta vez, Las Vegas será testigo del regreso del monstruo, que peleará en suelo estadounidense por tercera ocasión. Previamente venció a Antonio Nieves en Carson California y a Jason Moloni en Paradise Nevada, su pelea más reciente y la única que tuvo en 2020. Cuidado Las Vegas, el monstruo ha llegado dispuesto a convertirse en el rey a 118 litros. Gracias por ver este video y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.